Alberto, que a gusto estamos aquí en tu casa, en la bodega del cantinero. Te acabamos de ver reverenciar esas manzanillas, como siempre lo haces, están directamente para tus clientes y que, bueno, como también vienen extranjeros, se quedan maravillados, pero también no solamente extranjeros, sino tu clientela de aquí, los españoles, que te preguntan por la variedad de manzanillas a veces confundimos, fino, manzanilla. A mí me gustaría saber hoy y aprender un poco más sobre este tema, sobre estos vinos, estos cardos, la manzanilla, lo fino, todo de Jerez, como tienes aquí en tu pantalla toda la denominación de origen de Jerez. ¿No lo explicas, Alberto, por favor? Sí, claro. La verdad que es un mundo muy complejo. Hay muchas confusiones con el vino del Marco de Jerez, porque el Marco de Jerez es un término, es una denominación de origen muy compleja, muy grande, no solo está en la zona de Jerez, sino también el tema, la población de San Lucas de Barrameda. Y bueno, nosotros aquí tenemos en la pared toda la denominación de origen del Marco de Jerez, incluido la manzanilla, que es de San Lucas de Barrameda, y estamos especializados en vinos en rama. Vinos en rama, por ejemplo, son vinos sin filtrar, son manzanillas de San Lucas que no han tenido ninguna filtración, no tiene nada que ver con la manzanilla tradicional que conocemos de nudo, es una manzanilla seleccionada, son botas de cada bodega, seleccionan las mejores botas para hacer la manzanilla en rama. Es un producto perecedero, si no se consume una manzanilla en rama en dos o tres meses, pues se estropea, no se puede beber, y es lo mejor de lo mejor de cada bodega. Nosotros aquí tenemos una amplia variedad de manzanillas en rama, tenemos por ejemplo una manzanilla muy rica, se llama Barbiana, de la bodega Delgado Zuleta, es una manzanilla con un color dorado, como veis no es la manzanilla que solemos beber con un color pálido, una manzanilla seca, pálida, apenas sin cliente. Luego tenemos otras manzanillas en rama, por ejemplo esta se llama la Goya XL, considerada la mejor manzanilla de este año, es de la misma bodega Delgado Zuleta, y esta es una manzanilla con 10 años de velo de flor, eso es espectacular, esto no tiene precio, esto es una manzanilla impresionante. Y la manzanilla en rama se hace cuatro veces al año, hay cuatro sacas, a diferencia con el fino, por ejemplo aquí tenemos fino Tío Pepe, esto aquí a todos los que nos gusta el Tío Pepe, pues lo conocen, pero muy pocos conocen lo que es Tío Pepe en rama, es otro producto muy selecto, solo hay una vez al año, sale la saca de abril, sobre todo para fecha de la Feria de Sevilla, no quiere decir que se beba en Sevilla, porque salen muy pocas botellas, y es un vino pues espectacular, seleccionan seis botas solo para hacer este vino. Me encanta ver las etiquetas, esta por ejemplo, esta es muy bonita, las etiquetas, me encanta, dice mucho acerca de los vinos, esta es una etiqueta muy bonita. Esta de la bodega González Díaz, es una bodega muy conocida, una de las más conocidas. Sí, sí, incluso la bodega más visitada de Europa, y la tenemos aquí en Jerez. Pero también hay mucha confusión con estos vinos, es lo que me gustaría hacer hincapié, porque en Sanlúcar, mi abuela de Sanlúcar, yo llevo vindo a Sanlúcar desde pequeño, en cualquier bota, en un bar, en un local, en una bodega, le ponen manzanilla en rama, y le cobran dos euros, o dos cincuenta, o uno cincuenta por una manzanilla en rama. Y no es cierto, no hay manzanilla en rama. Están ellos en Sanlúcar, por desgracia todavía, no apostamos por la calidad y hacemos confundir a la gente. Claro, el no saber también, ¿no? Cuando no sabemos, pues pedimos como una manzanilla. Exacto, y es que en Sanlúcar se vende mucho vino a granel. Está intentándose, están enfocados, ellos mucho a vino a granel, pero el vino a granel en rama no hay, y menos de esta calidad. Un vino en rama, cuando le sirvan, cuando pidan un vino en rama, en cualquier local, tienen que ser vinos embotellados, que ellos vean que hay un proceso elegante, la copa, incluso la manzanilla en rama, un vino de calidad, se debe tomar una copa elegante, una copa bonita, porque es un vino de muchísima calidad, que desconocemos mucho aquí. Llevamos aquí ocho meses, y me sorprende que muchos públicos desconozcan lo que es un vino en rama, un fino, y gente que lleva tomando fino y manzanilla, 40 años. Es que yo tomaba fino y manzanilla hace 40 años, pero ahora está empezando, gracias a que, otra vez está entrando la época dorada de los finos y las manzanillas, en Madrid se han abierto cinco locales muy importantes de vino del marco de Herés, porque todo viene de la capital de Madrid, y bueno, yo aquí en San Pedro, pues me dicen que soy el que estoy intentando imponer un poco el embajador de estos vinos. ¿Cuántos tienes en total en tu bodega? Pues tengo una variedad impresionante de manzanillas en rama, tenemos, por ejemplo, esta se llama Solear en rama, es una manzanilla de seis años, tenemos, como he comentado, la Goya, tenemos un fino en rama, impresionante, este vino es una maravilla, es un vino, un fino en rama, pero muy diferente porque es de una nación de origen de Montilla Moriles, entonces este fino se elabora con otra uva, no es con la uva palomino, se elabora con la uva autóctona de la zona, que es la Pedro Jiménez, y tiene otras notas diferentes, pero también es un vino en rama, y bueno, la bodega donde creo que se hacen los mejores Pedro Jiménez del mundo, aquí tenemos, por ejemplo, de esta misma bodega, de la bodega Toro Albalá, un Pedro Jiménez del 1983, justo el año que yo nací, y esto es una maravilla. Esto se hizo para ti, vamos, este lo hicieron para ti, ¿no Alberto? Esto parece... Que ahora me dirás cuál es tu preferido. Sí, esto es muy selecto, este vino... Este es el paladar de cada uno. Sí, esto es el mejor vino a postre que se hizo el año pasado, puntuado. Por el color nada más, digo, por el color ya, ¿no? Se ve ahí la pasa, ¿no? El color de la pasa, de la pasita. Claro, y de la vejez que tiene este vino, tiene 33 años, y es un vino pues, increíble. Luego, este es el mejor Pedro Jiménez del mundo, es un vino del 1946, como veis aquí la etiqueta tiene 100 puntos Parker, es un vino... explícanos lo de los puntos Parker, porque habrá personas, nosotros porque hemos ido a muchas catas, no de manzanilla precisamente, pero no gustaría saber en qué va lo de los puntos Parker, para que también las telespectadoras que quieran aprender un poquito, pues sepan, ¿qué significa? pues Parker es Robert Parker, es un crítico gastronómico, el mundo del vino, americano, y es la persona más influyente en el mundo del vino, y él pues, él con su gabinete de profesionales en todas, en todos los países, pues puntúan todas las bodegas, puntúan sus vinos, y esa puntuación, pues es muy importante a la hora de salir al mercado del producto, y barrolarlo según la calidad, en España... Te decimos que este es vino de mucha calidad, es el único vino de España con 100 puntos Parker, ni siquiera un Vega Sicilia único, tiene 100 puntos Parker, es el único vino, y sorprendente, y es un Pedro Jiménez, hecho aquí en Andalucía, por eso siempre insisto, que los vinos del Marcos Herés, Montilla Moriles, del Condado de Huelva, de Málaga, de nuestra tierra, tenemos los mejores vinos, y seguimos sin conocerlos, y la bodega El Cantinero, pues siempre está intentando promocionar, dar a conocer, porque... Música y todo, tú eres autoestornado, amamos lo nuestro, más vinos, más vinitos, esta por ejemplo, solo hay 835 botellas, en el mundo, esta es la 438, tengo dos botellas, más, y es una joya, esto es una joya de la corona, luego, ¿Quieres abrirla alguna vez? ¿Quieres abrirla? Yo lo he probado dos veces, lo he probado, porque en la compra de la botella, viene una proboleta, pequeñita, y ahí la he acatado, os puedo decir que... una locura, está riquísimo ese vino, luego tenemos otro Pedro Jiménez, hay otro más, con 100 puntos parque, fijaros, aquí es que tengo muchos Pedro Jiménez, porque, no sé, me gustan mucho los vinos de postre, y este es de la bodega Alvear, otra bodega muy cercana a la de Toro Albalá, está en la aguilar de la frontera, y luego tenemos vinos muy particulares, como el palo cortado, este es un palo cortado, pero de San Lucas de Barrameda, de Delgado Zuleta, incluso ahora, como está de moda un poco ahora, el palo cortado, el vino de Jerez, gracias a Dios, han hecho una película, se ha hecho una película, se llama El misterio del palo cortado, fíjate que curioso, ¿lo has visto ya o...? He visto un poquito, he visto un poquito de que se trata, pero no lo ha llegado a ver, es un documental, pero es como una película, del misterio, porque es un vino muy... Hay que verla, no sé la película, hay que verla, y esto es un amontillado, estos son vinos muy complejos, en la manzanilla, esto por ejemplo, un palo cortado, el amontillado, es un vino, una manzanilla, que se mantiene, que se cría en una crianza biológica, una crianza en velo de flor, que son las levaduras que mantienen a la manzanilla o al fino del oxígeno, y lo que provocan es romper las levaduras, el velo de flor, y tienen otro proceso natural, que solo se da en esta zona, que se llama crianza oxidativa, que ahí por eso procede el color de un amontillado, un palo cortado, color ámbar, oscuro, porque ese mismo vino, en la barrica, no está protegido, esto es una bota para venenciar, imaginaros una barrica de unos 500 litros, que son todas las botas de Marco de Jerez, pues, una capa blanca, que es lo que protege, se llama velo de flor, a la manzanilla, esa capa, añadir alcohol, alcohol ectílico, rompen las levaduras, y tiene otro proceso de envejecimiento, que se llama oxidativo, para conseguir un amontillado, por ejemplo, tiene que tener 5 años mínimo, de crianza biológica, en el velo, y otros 3 años, sin el velo, y de ahí procede, un vino muy complejo, único, como puede ser el amontillado, y nada, yo quería, agradecer, Elena, mucho tu visita, y tu también, interés, en conocer un poco más, nuestros vinos. Nosotros a ti, que vaya clase que nos ha dado hoy, y pues, que gran marina que has sacado aquí, pero que sabe mucho más Alberto, entonces, tendríamos que anunciar, la próxima carta, que será para sentirme, me decía, pero bueno, que ya le iremos poniendo fecha, porque yo ya no me la pierdo. Tengo preparado una cata, Vips, muy Vips, de una bodega, donde vamos a catar amontillado, de años 20, Pedro Jiménez del 40, o vamos a catar un oloroso del 55, y cosas muy especiales, para los que estén, nuestros amigos y clientes, que quiera, pues puede participar. Bueno, esto siempre, la que nos ha mostrado, tanto para comenzar, como para finalizar una comida, es divino, aconsejable para todo el mundo, y nos ha encantado Alberto, de estar aquí, muchas gracias por atendernos, a vosotros siempre. Y bueno, nos seguiremos viendo, porque me tiene muchas cosas que contar, tú sabes mucho, yo soy muy joven, pero cuando a uno le gusta algo, cómo se interesa por aprender, y eso es una realidad. Seguiremos preguntando otra cosa, que hay mucho, mucho que contar, gracias. A vosotros, gracias Elena. A vosotros, gracias Elena. A vosotros, a vosotros, a los amigos, A vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros,